Quiero darles a todos una cordial bienvenida, pero quiero decirles que me siento raro. ¿Por qué? Porque yo soy nuevo. Y entonces no me siento con autoridad de dar la bienvenida. Pero quiero dar una bienvenida testimonial. Ahora le quiero hablar a los que están por primera vez. Esta iglesia es diferente, eso es lo que estoy dándome cuenta. Es una iglesia muy cariñosa, eso estamos captando con nuestra familia. Es una iglesia que está abierta, es una iglesia que quiere servir, es una iglesia que hace las cosas con pasión. Y noto que esa pasión es por Jesucristo y eso es lo más lindo. Y por eso yo quiero darles las gracias porque a mí me dieron la bienvenida. Yo soy el pastor, me elegieron de pastor, a las visitas les estoy contando esto. Y soy nuevo con ustedes, así que a las visitas que están hoy por primera vez, quiero decirles que ojalá que sigamos viniendo. Yo me comprometo a seguir viniendo también, si ustedes siguen viniendo. Y vamos a comenzar un peregrinaje todos juntos con Jesús. Porque la cabeza de esta iglesia es Jesús. Y hoy Jesús tiene preparadas cosas para cada uno de nosotros si es que venimos a buscar algo de parte de Él. Y por eso quiero pedirte que le pidas a Jesús hoy, ¿qué tiene Él para ti? Él va a tener algo seguro, quizás a través de los cantos, a través del sermón quizás, quizás a través de algo que te diga alguien. Pero Jesús, al que busca, encuentra. Y tiene algo para Él. Y por eso quiero darle la bienvenida también a todos aquellos que nos están mirando por internet, a todas las personas que vienen hoy por primera vez, a los que vienen de otras iglesias de alrededor que muchas veces vienen. Queremos decirles que todos somos hermanos y todos estamos trabajando por el mismo propósito. Si les parece bien, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, gracias porque Tú nos has traído hoy aquí. Y Tú tienes algo para nosotros. No sabemos bien qué es, pero Tú ya lo preparaste. Y Tú nos estás mirando con una sonrisa para darnos esa bendición que hoy hemos venido a buscar. Te pedimos Señor que al finalizar nos hagamos agradecidos por haber recibido lo que Tú has prometido darnos. Bendice al que va a exponer hoy Tu palabra. Que no sean sus palabras, sino que sean las tuyas. Y Tú nos hables a través de Él. Gracias Señor. Bendice a los que están hoy por primera vez aquí, a aquellos que están con nosotros por la internet. Y que todos unidos podamos preparar el camino para Tu venida. En Tu nombre te pedimos todo. Amén. Muy bien, y permaneciendo en pie. Ha llegado el momento de adorar a nuestro Dios, a Jesús, el Cordero de Dios. Así que quiero invitarte a que vengas y cantes con nosotros. Ven y alaba al Rey de Reyes y Señor de señores. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cristino puro y santo, Jesucristo, Él es Emanuel. Jesucristo, te alaba hoy. Canta conmigo. Jesucristo, te alabo hoy. Porque eres el Hijo de Dios. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cordero que ya viene, su promesa pronto cumplirá. Ven y alaba al Rey de Reyes, al Cristino puro y santo, Jesucristo, Él es Emanuel. Jesucristo, te alabo hoy. Porque eres el Hijo de Dios. Elevamos nuestra adoración Exaltamos tu nombre oh Señor Ven y alaba al Rey de Reyes Al Cordero que ya viene Su promesa pronto cumplirá Ven y alaba al Rey de Reyes Al destino puro y santo Jesucristo, Él es Emanuel Ven y alaba al Rey de Reyes Al Cordero que ya viene Su promesa pronto cumplirá Ven y alaba al Rey de Reyes Al destino puro y santo Jesucristo, Él es Emanuel Ven y alaba al Rey de Reyes Al Cordero que ya viene Su promesa pronto cumplirá Ven y alaba al Rey de Reyes Al destino puro y santo Jesucristo, Él es Emanuel Ven y alaba al Rey de Reyes Al Cordero que ya viene Es un promesa pronto cumplirá Ven y alaba al Rey de Reyes Al destino puro y santo Jesucristo, Él es Emanuel Gloria a Dios Alamos tu nombre Que lindo verlos a todos esta mañana aquí Adorando It is amazing to see all of you Worshipping here today This morning We invite the Holy Spirit To be with us Hosanna to the King of Kings We're so blessed to have a God That loves us so much That He's going to come back And it will be a glorious day When we can look up to the sky And see Him coming And the clouds to take us home Será un día hermoso Cuando Cristo venga a las nubes A buscando Y podamos decir Hosanna Al gran Rey I see the King of Glory Coming on the clouds with fire The whole earth shamed The whole earth shamed I see His love and mercy Washing over all our sin The people sin The people sin Hosanna 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 in the highest Hosanna 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 in the highest Hosanna I see a generation I see a generation Rising out to take a place With selfless faith With selfless faith I see a generation I see and hear revival I see a kingdom I see and hear revival Heal our hearts and make them clean with. No matter how much we try, it really is God who can clean our hearts and make us new. So sing with us. Heal my heart. Heal my heart for what it makes you. Everything I have for your kingdom comes. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Gozará en tu carne Vamos a hablar con nuestro Dios Amoroso Padre que estás en los cielos Gracias Señor por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias porque eres un Dios tan grande, tan poderoso Sabemos que no hay nada imposible para ti Gracias por todos estos hermanos que están aquí esta mañana Que te alabamos, te glorificamos Y te amamos Señor Bendícenos, bendice a cada uno aquí Tú conoces los corazones de cada uno aquí presente Tú conoces la inquietud de los que se han venido al frente Te pedimos Señor por cada uno de ellos Permite Señor que podamos ver tu mano poderosa actuando Que podamos ver tu amor, tu misericordia Y que sintamos esa paz de saber que tú estás en control Gracias Padre porque sabemos que tú nos amas Así que tú te preocupas por cada detalle de nuestra vida Gracias porque eres tan amoroso Que cuidas de nuestros hijos, cuidas de nuestros nietos Cuidas de cada detalle de nuestra vida Y cuidas también de los enfermos Sabemos que hay muchos en tu pueblo Sé con ellos Señor Te rogamos por los dirigentes de la iglesia De la iglesia de Forestil Por la iglesia en general Por toda la iglesia de todo el mundo Y por todos aquellos hermanos también que están Viéndonos a través del internet Sé con cada uno Señor Sé con nuestras familias Sé con también con los que no han podido llegar hasta aquí Bendice a cada uno Y sobre todo Señor Te pedimos que tu Santo Espíritu se sienta en nuestro medio Sé con el Pastor, tu siervo el Pastor Douglas Osorio Que tus palabras vengan a través de él Y que podamos sentir tu Santo Espíritu Permanece con nosotros Señor Hoy y siempre En el nombre de Jesús ¿De qué sirve que ganemos el mundo La riqueza y la fama Si no tenemos a Cristo con nosotros? Aunque no tengamos nada Si tenemos a Dios Lo tenemos todo Las cosas que tenía Y los logros que alcancé Han dejado de tener valor Orgullo, vanidad Y los placeres que encontré Todo es basura Al lado de Jesús Él es la pela De gran valor Déjalo todo Y vive para Él Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pues todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo Y Cristo Que me fortalece O crees realmente Cantaría el Señor En ti confío Señor en ti confío Donde vayas yo iré He dejado todo por ti Señor He dejado todo por ti Si quieres que a otros hable Si quieres que a otros hable De tu amor y salvación Donde tú me guíes Con gusto yo iré Tú eres la pena De gran valor Tú eres la pena De gran valor De gran valor Donde tú Donde tú Donde tú Donde tú Y vivo para ti Porque para mí El vivir es Cristo Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pues todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque para ti El vivir es Cristo Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y el morir es ganancia Pues todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Oh Señor Solo tú Solo tú Solo tú Me fortalece Buenos días Iglesia Quisiera hacerle una pregunta En esta mañana ¿Cuántos creen Sinceramente Y de todo corazón Que Dios Lo ha bendecido Ricamente En esta semana Levantando su mano Gloria al Señor Maravilloso ¿Verdad? Este es el momento De los diezmos Y las ofrendas Nunca Nunca Dios Nos pide algo Sin antes Habernos dado Mucho Y durante Toda esta semana El Señor Nos ha bendecido Nos ha ayudado Nos ha protegido Hemos recibido De Él Muchas bendiciones Y por lo tanto Es nuestro deber Entonces Responderle A nuestro Dios Con nuestras ofrendas Y con nuestros diezmos Yo recuerdo Cuando En el pueblo de Israel Se iba a construir El tabernáculo Dios le ordenó A Moisés Que le dijera Al pueblo Que debían Traer ofrendas Y el relato Bíblico Allí en Éxodo 35 y 36 Dice que Todo el pueblo No lo voy a leer Por honor al tiempo Todo el pueblo Cada uno Cada mañana Venían a traerle Ofrendas Ya sea de oro De plata De madera De todo tipo De ofrenda Hasta que llegó El punto Cuando Moisés O los maestros Los constructores Vinieron donde Moisés Y le dijeron Mira dile al pueblo Que ya Que no traigan más Porque con lo que han traído Se sobra para hacer El santuario Entonces Moisés Reunió al pueblo Y le dijo No traigan nada más Ni hombres Ni mujeres Ni ninguno No traigan más Porque es suficiente Lo que hemos recibido Que lindo sería Mis amados hermanos Si se pudiera decir así De la iglesia de Forexir Cada uno Traía ofrenda Y que cada uno De nosotros También traiga Su ofrenda Al Señor Para la gloria Y la honra De su santo nombre Que Dios bendiga La iglesia de Forexir Oremos Cariñoso Padre O en Dios de amor Que moras en los cielos Y que estás presente En esta mañana Queremos darte Muchas gracias Porque nos das En abundancia Amén Gracias Porque hoy Los diáconos Están listos Para recoger Las ofrendas Y nosotros Estamos listos Para darte Parte de lo que Tú nos das Amén Nos das tanto Señor Nos cuidas Nos proteges Que esperamos Que cada uno De los hermanos Puedan dar Sabiendo Que de gracia Recibisteis Que de gracia Quédate con nosotros En esta mañana En esta mañana Y te suplicamos Que la paz Reine en nuestros corazones Y que estemos Y que estemos seguros Que el dinero Que queda En nuestros bolsillos Tú lo multipliques Para que pueda Alcanzarnos Y para que podamos Quizás Guardar un poquito Amén Bendícenos en este Sábado Y no te apartes De nosotros Todo te lo suplicamos En el sagrado Nombre de Cristo Jesús Amén 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 Por tu gracia Y amor Ven Jesús Ven Jesús Llévame en tus brazos Quiero estar con Jesús Cuento de pie Y canta con los ojos Quiero estar Siempre junto a ti Amén Será maravilloso Será maravilloso ese día Y así Volar Y así Tan alto Como un ave Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos Con mis ojos Con mis ojos hoy Quiero contemplar Quiero contemplar Tu paz Conocer tu amor Y crecer en ti Renuevan 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 mi pensar Renuevan mi pensar Enseñame de tu gran verdad Cada día Cada día más Por tu gracia y amor Por tu gracia y amor Quiero estar siempre junto a ti Y así volar tan alto como un ave Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar tan alto como un ave Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Pues quiero recibir tu Espíritu en mí Feliz sábado para todos Feliz sábado para todos Estamos bien Ahorita ellos me ayudan Ahí estamos Gracias a Dios Aquí en Furecira hay talento para todo Tenemos ingenieros de sonido Ingenieros de video Todo el mundo es ingeniero aquí Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta hora Nuestra iglesia está llevando una serie Bien linda durante varios días Es una jornada de crecimiento espiritual Y nos goza poder vernos a mitad de semana en el culto del miércoles Y nos goza poder vernos los sábados también Me agrada ver rostros conocidos Veo estudiantes de teología de Ténesis y de otros lugares Veo pastores que nos acompañan de diferentes lugares Tengo dos tesoreros verdad De asociaciones, uniones Por allá por Venezuela Que Dios bendiga Venezuela Están hoy con nosotros También el doctor Hernández Nuestro máximo líder en nuestra Universidad Ventista Y su esposita Al lado de cada gran hombre hay una gran mujer Gracias por estar con nosotros Hoy listos juntos para estudiar la palabra de Dios Para seguir creciendo En esta jornada de crecimiento espiritual Porque Furecira es una iglesia que se está ocupando En crecer espiritualmente No en mantenerse Mantenerse suena muy bonito Pero una cosa es mantenerse y agotarse Y otra cosa es experimentar el crecimiento Y todo crecimiento siempre trae un precio Pero también trae una bendición Como un resultado y como un fruto Y siempre he dicho que ustedes son una iglesia muy especial Porque he estado observando la trayectoria de ustedes En unas tres a cuatro décadas Y de ser un grupito de fieles hijos de Dios Que oran y se reúnen en un lugar Y consiguen donde reunirse allá en Forest Lake Y después consiguen otro lugarcito Y otro lugarcito Y Dios los va bendiciendo y bendiciendo Hasta que han llegado a este lugar tan grande Y tan especial Donde Dios tiene un plan para esta iglesia Para alcanzar a muchos otros lugares en este mundo Que lindo Que lindo es ver una iglesia viva Que está lista para crecer Pero el sábado pasado El pastor Barrio nos habló que para crecer Había Que bajar Y estoy un poco triste Porque esta última vez que fui al médico Ustedes saben que antes de De entrar en el chequeo Te hacen algunas cosas Te toman presión Y te miden Y cuando me miden Ella escribe La señora a la enfermera Y le pone 5.8 Y yo dije No, no, no 5.9 Ella me dice 5.8 Yo le dije Mire, yo tengo mi licencia de conducción Y dice 5.9 Dice No, eso es para manejar Aquí es con el médico Es 5.8 Me dijo Si usted quiere Yo le pongo 5.9 Porque lo veo preocupado Ella no sabe Que desde niño Yo siempre Soñé llegar a 6 pies Y me faltaron Muy poquitas pulgadas Y ahora Estoy bajando Como dice el pastor Barrio Así que estoy Creo que estoy en sintonía con él Yo lo que quisiera Era más bien Bajar Bajar de peso No de estatura Pero es cierto Que en la vida cristiana Necesitamos Bajar Bajar para crecer Pero en nuestra vida cristiana Creemos muchas veces Que crecer Es tener más alcance Es tener más fama Es tener más prestigio Es tener más stage Miren ustedes Qué grande está este stage Para un solo predicador Miren cuántos escalones Y eso es crecer Es ser más 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 conocido Más famoso Alcanzar más lejos Y ahí es donde hay que tener El equilibrio Y el cuidado Porque el llegar lejos Es un privilegio Que Dios da Para llevar una misión No a un misionero Lo que hace Que llegue lejos A través de ese medio Es el valor De lo que se dice Y no quien lo dice En especial Así que ahí es donde hay que luchar Con la otra parte Con el yo Con el yo humano Así que yo llegué hoy a la iglesia Contento Y cuando la vi tan llena También sé que hay unos jóvenes Que están para la playa Hoy hay un programa especial Por allá Hay que orar por ellos Porque ahora en la Florida En los lagos Hay cocodrilos Y en las playas Hay otras cosas Pero vamos a orar Para que Dios nos los bendiga A los jóvenes Pero a pesar de no estar ellos todos Veo que todavía La iglesia está bastante Nutrida Y digo Oh Seguro que se enteraron Que yo iba a predicar Y me puse bien feliz Bien feliz Y después Antes de salir Alguien me dijo Pastor ¿A qué hora sale el Pastor Barrio? A predicar Y digo No, no, no Soy yo Digo Ahora es que me di cuenta Porque estaba más llena ¿Verdad? ¿Recuerdan la historia del burrito? En la entrada triunfal Iba tan feliz Iba tan feliz Porque todo el mundo Tiraba sus mantos Tiraba ¿Qué cosas? Las ramas Y la bienvenida Y llegó a la casa Y le dijo Mamá, soy famoso Fue la entrada triunfal Y yo iba Y todo el mundo Me hacía camino Y yo caminé Él no se estaba dando cuenta Que lo importante era Jesús No era el burrito El mensaje es el que importa Y la mamá le dijo Mira, mañana sal tú El mismo camino Y te darás cuenta Cuanto tú vales para esa gente Así que al día siguiente Sale el burrito Y cuando sale por el mismo camino En vez de tirarle mantos y ramas Eran piedras Lo que le tiraban al burro Apártate de aquí burro Así que algunas veces Nos tenemos que dar cuenta Que El estar en estos lugares Predicando la palabra de Dios No es No es algo de grandeza humana Es lo que va a la casa Es el mensaje de Jesús Que vaya por encima del mensajero Hoy Sabemos que cuando Dios está presente Hasta los burritos hablan ¿Verdad? Eso lo sabemos en la Biblia Así que hoy vamos a abrir La palabra de Dios Y hoy vamos a pedirle a ese Dios De la palabra Que sea Él el que hable Y que no sea un servidor ¿Oramos? Padre en esta hora Te damos gracias Por esta oportunidad De abrir tu palabra Gracias por esta linda iglesia Que está lista Para compartir estos momentos especiales Y rogamos que tu presencia Esté en nuestro medio Que seas tú Quien puedas ministrar Nuestros corazones Y que puedas llenarnos Con el mensaje de vida Que está en tu palabra Por Jesús lo rogamos Amén Y amén En la palabra de Dios Encontramos la misión Que Jesucristo tiene Para con cada uno de nosotros Y es facilito llegar Al Evangelio según San Mateo Y encontrarnos versículos Tan pero tan conocidos Como Mateo 24 capítulo 14 Y será predicado este Evangelio ¿Dónde? En todo ¿Qué cosa? El mundo ¿Para qué? Para testimonio A todas ¿Qué cosa? Las naciones Y entonces es que vendrá El fin Nosotros Estamos muy interesados En saber las profecías De los últimos tiempos Porque queremos saber Qué ha de acontecer Y cómo son los movimientos Finales Ante De la venida de Jesús Para poder estar listos Y nos encanta Escuchar mucho De la profecía Nos encanta vivir En los tiempos finales Sin embargo Sin embargo La pregunta es Por mucho interés O curiosidad ¿Estamos preparados? Cuando digo Estamos preparados ¿Estamos haciendo La parte que nos corresponde Para poder ser De los que En esos días finales Podrán pasar Valientemente Las pruebas Y continuarán Y continuarán Siendo el remanente De Dios Tendríamos que ver Algunas bases De lo que Dios Quiere para nosotros En estos tiempos finales He encontrado A personas Que huyen A las ciudades Para buscar Refugio A su familia He encontrado A personas Preocupadas Completamente Con las pruebas Y las cosas Que van a suceder He encontrado A personas Tras exactamente Eventos O diríamos Consecuentemente ¿Qué sucede Detrás de qué? Y tratar de memorizar Todo esto Sin embargo He notado también Mucho descuido En lo que Dios quiere Que suceda Antes que venga El momento del fin Cuando llegamos Allí a Mateo Dice que Sin duda alguna ¿Qué pasará? Seremos ¿Qué cosa? Testimonio Para predicar A todas las naciones Testimonio ¿Qué significará Esto? ¿A dónde queremos ir? Si llegamos Al libro de Hechos En el capítulo 1 Versículo 8 Nos dice Que recibiremos El poder Pero lo recibiréis Cuando haya venido ¿Cuándo? ¿Qué haya venido? Sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Y qué más? Y me seréis Entonces después de esto Con el Espíritu Santo Testigos Y añade entonces Los demás lugares Donde vamos a ser testigos ¿Qué es ser testigo? Es fácil contestar La pregunta ¿Verdad? ¿Qué es ser testigo? Testigo Testigo El diccionario Lo define De diferentes maneras Hoy Una de ellas Podemos verla Dice Una persona Que está presente En un acto O en una acción Puede ser una persona Que tiene la intención De dar testimonio O puede ser una persona Que no tenía La intención De dar testimonio Pero le tocó Ver lo que pasaba Otra de las explicaciones De testigo Es una persona Que ha presenciado Un hecho determinado O sabe alguna cosa Y está lista Para declararlo Y dar testimonio De ellos Así que aquí Los que de alguna manera Por costumbre Aquí estamos Viniendo Y venimos Y venimos Porque de sábado En sábado Y de mes En mes O los que están Viendo Los que están Sintiendo Los que están Disfrutando Los que están Teniendo una relación Tan personal Con alguien Que se llama Jesús Y no pueden callar Y tienen que contarlo A todo el mundo ¿Qué tipo de testigo Es el que necesitamos Para cumplir La misión Que Dios quiere Para nosotros En esta tierra? Recuerdo Que cuando Muchachos Había un programa Muy lindo En mi iglesia Era un día De los enamorados Y la iglesia Siempre tenía Muchas actividades Y ese programa Estaba tan bello Lo disfrutamos Tanto, tanto Que cuando terminó El programa Era tan tarde Y fuimos a tomar Un bus Que nos transportaba Hasta los lugares Donde yo vivía A un costado De la ciudad Y fui allí A la parada central O el parque central Donde pasaba el bus Y esperé Tranquilamente Que llegara Y cuando se acerca Al bus Noto que El tamaño del bus Es más pequeño Que la línea Que hay De espera Así que Me di cuenta Que tenía que ponerme Las pilas Si no me quedaba Ya era tarde La noche También estaba de fiesta El ambiente Como era fecha De enamorados El parque Las músicas Y yo venía de mi iglesia Y necesitaba trasladarme Así que Traté De montarme En ese bus Por las buenas O por las buenas Porque hay que dar testimonio Y cuando Ya llega Y él Ya no venía vacío Venía con algunos Y otros más Tratan de montarse Yo también Traté De montarme Y ahí tratando De montarme Empecé a correr A correr detrás De una puerta Abierta Con personas sujetas Y empujándose Unos a otro Y recuerdo Que en esa Gran lucha Yo no encontraba Cómo sujetarme Para yo también De la puerta Y poder Irme Noté Una conversación Que nunca olvido Porque yo fui testigo Había Una joven Que ya se había Podido sujetar De la puerta Y detrás Un chico Que también Estaba sujetándose Y le decía Está bien difícil Mira Sigue sujeta Y vete para la casa Y yo me quedo aquí Y ella le dijo No Hay muchas fiestas Hoy es un día especial No Si tú te quedas Yo me quedo Y él dijo No, no, no Tú vete Tú vete Le decía ella Y ella le decía Los noviecitos Y ella No, no, no Si tú te quedas Yo me quedo Yo iba tratando De también sujetarme Y no podía Iba viendo aquello Venía a ser yo Como un camarógrafo De algo que no quería hacer La historia parece bonita Pero es triste Porque finalmente Él se suelta Él decide quedarse En la fiesta Allí en aquel parque Y ella Viendo que Se le quedaba su amor Sin tener experiencia En saberse montar En un bus Que se está moviendo También Se tira Yo iba En el ritmo En la dirección Del mismo bus Así que yo podía Llevar esa velocidad El muchacho También iba En esa misma dirección Pero ella Cuando se tira De espalda El impulso Del mismo bus Donde ella venía La hace Caer Y a la vez Caer el piso Esa ciudad Donde me crié Es llamada La ciudad de los parques Son cinco parques Entre dos calles centrales Una montaña bella Que tiene una escalinata Sobre 300 escalones Y desde allá arriba Un mirador Y una cruz A Cristo sea la gloria El valle entero Y al otro lado Ya las líneas ferroviarias Pero por las dos vías Están todos esos parques Ahora ese parque central El de todos los parques El del central Donde estamos tratando De montarnos en el bus Sus corredores Son un poco más Hacia afuera Hacia el parque Así que los buses Cuando ellos pasan Recogen Y después ellos hacen Una pequeña inclinación Para incorporarse A las calles lineales Justo Cuando ella cae Ven sus piernas Y cae acostada Se golpea En el asfalto Y el bus Completamente Comienza a pasar Por encima De ella Algo que fui testigo Que nunca hubiese querido Ser testigo Cuando yo vi aquello No soporté Continuar viendo Sino que rápido Me viré Y cerré mis ojos Y recuerdo mirar Hacia el parque Y ver una patrulla De la policía Que rápido en acción Se puso Y vino a acudir Detuvieron El bus Vinieron de todas partes El chico se volvió loco La tomó Ya después de haber pasado Las dos gomas De la parte de atrás De un bus Lleno, lleno De personas Sobre ella La carga Así Como ustedes Pueden imaginarse Y ahí Sin esperar Por una ambulancia O una llamada Nada que fuese mejor Que el primero que pasara Y pasó un jeep Y ahí lo detuvieron Y lo montaron Y lo llevaron Hasta el hospital provincial Al día siguiente Allá en mi barrio Porque ese bus Iba hacia mi barrio Escuchamos a los vecinos Hablar del funeral De esta chica Algo Que marcó Mi vida Son muchas las escenas Por las cuales tú pasas Y comienzas a olvidarte Muchas de ellas A mí se me están olvidando Los nombres de la calle De la ciudad Donde yo nací Sin embargo Estas cosas te marcan Te dejan por dentro Una marca Que te puede conectar Ahora Con estas escenas En cualquier otro lugar Y poder volver a ver Aquello Porque fuiste Un testigo Después que esto pasa Te toca ahora Recuperarte Si el trauma Te avanza Serás afectado Toda tu vida O si O si trabajas Con el trauma Comienzas entonces A manejarte En tu experiencia En las cosas Que te corresponden Seguir haciendo En este caso Me tocó manejarme Cómo seguir Adelante Cómo entender Que fue un accidente Pero De alguna manera Todavía queda el recuerdo Tan triste De poder ver Con mis ojos Cosas que nunca En mi vida Quise haber visto Y cosas que escuché Con mi oído En ese momento Que jamás quisiera Volver a recordar Yo te pregunto En tu experiencia Con Jesús ¿Hasta dónde Tú has tenido Una marca Tan grande Que ella Es difícil O imposible De borrarla De tu propia mente Algunas veces Las cosas más difíciles Son las que más Estamos recordando ¿Verdad? Las cosas más tristes Las cosas más malas Las cosas más penosas Pero Realmente Las maravillas De Jesús ¿Hasta dónde Han afectado Tu vida? ¿De qué eres testigo? Cuando alguien Te habla Y te pregunta Sobre tu fe Sobre tus creencias Sobre tus principios Y tus valores ¿De qué puedes hablarle? Porque de la abundancia Del corazón Habla La boca ¿Qué es lo que puedes repetir? ¿Qué es lo que puedes decir? ¿Qué es lo que sabes Que sucedió Entre él Y tu persona? Ahora estoy entendiendo Allá en Marcos Como Desde un principio Antes que me mandaran A predicar el Evangelio Por testimonio Me dijeron Que yo tenía Que tener un testimonio Y ahí encuentro A una orden divina De un Jesús Diciendo Voy a llamar A los que yo quiera Para dos grandes cosas Primera Para que estén conmigo Dice el Evangelio Y segunda Para enviarlos A predicar Así que regresamos A este versículo Que varias veces Les he mencionado Y creo que seguiré Mencionando Porque no podemos Llevar Lo que no Hemos recibido No podemos Dar lo que No hemos tenido Y Jesús Nos está diciendo Si yo te llamo Yo te escojo Pero antes De enviarte Mi primer razón Para contigo Es que cosa Intimar Compartir Hacer vida Comer Viajar Montarnos En una barca Donde el mar Se ve así Como un cristal De bello Pero también Un día Estar sobre esa barca Donde parecen ser Las olas más grandes Que nosotros Y tragarnos Pero ahí En mi nombre Y con mi poder Te voy a ayudar Eso es lo que Jesús nos llamó No para sobreprotegernos No para decirnos Ahora no va a pasar nada Siempre va a ser Mar de cristal Sino ven conmigo Y vamos a tener Una experiencia De la vida Y en esa experiencia Que Jesús nos ofrece En esa Diríamos Dicha De poder estar Cerca de Él Si ustedes se dan cuenta Las personas importantes No son fáciles Andar cerca de ellos Y cuando usted trata De acercársele Ellos están muy ocupados Y no se van a dejar Alcanzar muy fácil Y este Jesús Tan especial El Dios de los cielos Pone sus ojos en mí Que soy un pescador Diría uno de ellos Y ahora ¿Qué hace? Me recibe Me da privacidad Para yo estar Al lado de Él Y poderle hablar Me presta atención Me escucha Cuando le hablo Cuando me habla Yo lo escucho Me recuerda Las lindas historias De la antigüedad Y me ayuda A vivir Historias maravillosas Del presente Que ahí están En los evangelios Dios bendiga A que es Jesucristo Que el Padre Bendiga a su Hijo Y que el Hijo Nos siga bendiciendo A nosotros En esa relación Del uno con el otro En el poder Compartir tiempo En el poder Compartir Privacidad En conversaciones En el poder Abrir corazón A Jesús En el saber Que alguien Que nos está Escuchando Jamás Traicionará Los dolores De nuestra vida Cuando los expresamos En medio de esa crisis Por la cual Pudiéramos estar pasando En esa relación Jesús dijo Ok Los invito a ustedes Para que estén conmigo Y voy a hacer algo especial Y los voy A enviar ¿A qué más? A predicar Pero la herramienta Para predicar Que les voy a dar A ustedes En la mano Para que lleven Es el testimonio ¿Por qué muchas veces No tenemos éxito En nuestro gran deseo De alcanzar A muchas otras personas? Porque hemos olvidado Que lo primero Era estar con Jesús Y lo segundo Es que la mejor herramienta Para alcanzar A otra persona Y poder seguir En una iglesia Que crece Es dando Testimonio ¿Qué es Lo más poderoso Que puede tener La iglesia Frente a la comunidad? Un buen Testimonio Hasta el mundo secular Y de negocios Se ha dado cuenta de esto Han visto ustedes En Google Usted necesita Un plomero famoso ¿Y qué hace usted? Si es latino Como yo Va a llamar a un amigo Oye ¿Conoces un plomero? Porque seguimos Con el Google De nuestros países ¿No? ¿Sabes quién renta? ¿Sabes quién tiene? Pero si ya Usted vive en este país Y este país Le está enseñando Cómo se maneja Una nación grande Usted entra al internet Y usted pone Plomero Y usted busca Páginas Que dan Una buena Certificación De personas Que ya Están Con seguros Con licencias Con experiencia Y que están Bien preocupados Por mantener Sus nombres en alto Y quedar bien Y usted va allí A Angelis O va A la otra A John Y no sé Y busca Y encuentra allí El nombre De ese profesional Y debajo Usted en sí Rápido Póngase a mirar A ver cuántas estrellas Tienen Si tiene pocas No lo llame Que se quede Con las pocas Trate de llamar Al que más estrellas Tiene ¿Por qué? Porque tiene Buen testimonio De lo que Él sabe hacer Él es Plomero Practica La plomería Lo hace lo mejor posible Y da testimonio De ser Un buen plomero Pero debajo Si usted sube Un poquito La página Encontrará ahora A personas Hablando Acerca de Experiencias Personales Que tuvieron Con ese Buen plomero De cinco estrellas Y debajo Alguien dice Yo estaba Con la cocina Y en los baños Y todo Lo llamé Me tomó la llamada De una sola vez Y en cuestión de minutos Apareció un van blanco Con unas letras grandes Y un hombre Muy decente Con una gorra Muy puesta Con el nombre De su compañía El nombre De su compañía Con una maleta linda Fina Limpia Y vino Y arregló Toda mi casa Y ya destupió Todas las tuberías Y soy una persona Que doy La máxima recomendación A este hombre Eso lo hace El mundo de negocios No lo hace Se han dado cuenta Que el método de Cristo Ya estaba inventado Antes que Google existiera Si no das buen testimonio Por muy bonito Que tú hables Te van a alcanzar Un día Los hechos Más rápido Que tus palabras Y si das buen testimonio Hablando poco O sin hablar Hablarás mucho Porque las personas Buscarán de vuelta En ti Algo Que están viendo Que aunque tú Tú no lo has dicho Porque eres de poco hablar Pero tu modelo de vida De acción De proceder Tus miradas Tu comportamiento Tu responsabilidad Tu puntualidad Tu asistencia Tu eficiencia En tu trabajo En tu estudio En tu escuela En todas las áreas Algo va a decir Que hay algo especial En ti Y será entonces Más atractivo Cuando la persona Llega Y te pregunta De vuelta Algo especial ¿En quién tú crees? ¿Por qué eres diferente? Y la persona Con una mente abierta Te da la oportunidad Para tú Decirle Con tu boca Lo que ya está En tu corazón Porque fue tu experiencia Con Cristo Jesús ¿Qué les parece? Si nuestra iglesia A diario Vive una relación Con Jesús Aunque no hablemos mucho Pastor A mí me es difícil Hablar por el micrófono Aunque no subas Acá arriba Aunque no salgas Por las cámaras Aunque en las redes sociales No seas famoso Pero a alguien En algún momento cercano Alcanzarás para Cristo Jesús Porque hay poder en Jesús Es un poder Que te contagia Que te llena Y cuando le permites Esa intimidad con Él Te da la oportunidad Ahora de estar tan lleno Que tú expresas De lo que Dios te ha dado De tu gozo De tu salvación Al punto que contagias A los demás ¿Han visto personas Que han visto una película aburrida Pero salen contando Que fue la mejor del mundo? Hoy engañan a mucha gente Y otros van atrás A ver la misma película Y yo no era tan linda Pero es que me dijeron Mi compañera de trabajo Que era la mejor película del mundo Que qué bella Que qué acción Que qué es lo otro Y usted se Se pasó la hora Viendo una película fea Por creerle a otro Que le dio un testimonio ¿Qué es testimonio? Es contar Lo que tú has visto Lo que tú has vivido Lo que tú has oído ¿Qué es lo que hace Juan? Y yo vi Y yo oí Y él estaba ¿dónde? En el día del Señor Y estaba con el Señor Cuando él habla Escribe Y cuando escribe Es Apocalipsis Y cuando lo hacen Su libro Lo ponen en la Biblia Por eso ese mensaje Llegó al fin del mundo Porque es un mensaje Que da testimonio De algo muy especial ¿Y qué más hay allá En el Apocalipsis Hablando de él? ¿Quién es el testigo Fiel Y verdadero? Nuestro Jesucristo Es un testigo De lo que sucedía En el cielo De la paz El gozo Y la armonía Entre ellos Allí en la divinidad Entre los ángeles Y de todo aquello Él es testigo De que el Padre Es íntegro En todo Y cuando comienza El pecado en el mundo Y comienza la duda Y comienza A ponerse la semilla De duda Si Dios es bueno o no Y comienzan ahora A revelarse los ángeles Y comienzan Los dos caminos Allí entre el bien Y el mal Jesucristo dijo Yo soy testigo De eso Y estoy dispuesto A ir allá A la tierra Y esclarecer Con mi propia vida Y mi propio testimonio La integridad De mi Padre Que está en los cielos Ahora entendemos Que Él es un testigo Y nos manda A nosotros A que seamos testigos Pero antes de mandarnos Él hace algo especial Él decide Que nosotros Podamos tener Experiencia personal Para que no lleguemos A ese lugar A llevar algo Que no teníamos En nuestras manos ¿Cuántos conocen A Uber, verdad? A nuestro amigo Uber Ha llegado para quedarse Y Amazon Ni hablar, ¿verdad? ¿Cuánta gente Haciendo delivery Y llevando? ¿Cómo usted va A llegar a una casa Para no llevar nada? Hasta que usted No llene su van Y no esté bien lleno No maneja A casa de nadie Porque no va a poder Llevar nada Iglesia De Forest City ¿Cómo podemos Crecer Si no nos alimentamos Primero? Regreso atrás Y encuentro En el libro De Hechos Ese versículo Que me dice Que recibiréis Ese poder Pero es para un Propósito especial Para que seamos Testigos Y no ser testigos A través ya De las redes sociales Y del planeta Y por La cosmovisión De la dinámica Digital No Primero ¿Dónde? En Jerusalén ¿Cuál es tu Jerusalén? Si es difícil Predicar Frente a ustedes Más difícil Es predicar Frente a la esposa De uno Frente a los hijos De uno Porque esos Sí saben Quién es el que Está aquí adelante Los demás Como te ven De sábado En sábado Y de mes En mes Y coinciden Verte con corbata Y siempre Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Parece buena gente Pero el que Está en Jerusalén Contigo Sabe Quién realmente Eres tú Por eso Ese Tomará lo que tú digas De una forma O de otra Tendrá peso Cuando tus palabras Dicen o apoyan Lo que tú vives Porque ya hablarías Con propiedad Con testimonio No hablarías Algo lindo Que repites Hay una diferencia Entre Ser testigo De algo O algunas personas Que con cariño Le llamamos chismosos ¿Verdad? Los dos te dicen Lo mismo El testigo ¿Qué te dice? Mira, mira Esto fue así Esto fue así Esto fue así Y el chismoso Te dice Igual La diferencia Amarilla En el medio La lineecita fina Es que El chismoso Te dice La gente anda diciendo Y el verdadero testigo Te dice Yo vi Yo recuerdo Oírte Y ese te da Testimonio El otro Dice La gente Anda diciendo ¿Saben qué? Cuando alguien te diga Aprendí esto Desde que empecé A ser pastor Y me ha sido Tremenda fórmula Se las comparto Cuando alguien Venga Pastor ¿Por qué la gente Anda diciendo? Yo le digo ¿Quién es la gente? No, la gente La gente es la gente ¿Pero quién es la gente? No siga prestando oído ¿Quién es la gente? No, no, la gente La gente es la gente Y con cariño Le digo Manito La gente no será usted Ya murió Ya murió El chisme Ahí mismo murió Pero el que da Testimonio de algo Tiene la honestidad Y la transparencia De decirlo Lo vi Lo oí Por eso es que Es creíble Un testigo Verdadero Es alguien importante Alguien que Cambia La cosmovisión De los demás Es alguien que Transforma Las vidas de otros Porque da Testimonio De lo que vio De lo que vivió Y las personas Cuando lo escuchan Rápido Se van a dar cuenta ¿Qué tipo de testigos Queremos ser nosotros? De los que Accidentalmente Vimos Y oímos O de los que Intencionalmente Nos gozamos En ver Oír Y también ¿Qué cosa? Continuar la misión De contarles a otros Cuán buenas cosas Dios ha hecho En nuestras vidas Y recibiréis poder Y me seréis testigos ¿Dónde es Jerusalén? Después de esto Cuando se dé testimonio Aquí en la ciudad Entonces en Judea Vamos a hablar De la provincia Y después vamos a hablar Entonces de Samaria ¿Por qué? Porque Samaria También es provincia Pero no nos llevamos muy bien Pero también hay que llegar Hasta allá algún día Bueno, yo llegaré hasta allá Pero si no he cumplido Con mi casa ¿Cómo voy a cumplir Con mi iglesia? Y si no he cumplido Con mi casa Y con mi iglesia ¿Cómo quiero cumplir Entonces con las redes sociales Y ser el que más textos Bíblicos pone Y el más santo? Entonces Ahí nos frustramos Porque queremos llegar A lo lejos Y no hemos hecho Lo que nos corresponde A lo corto O sea, estamos parados Vestidos Con zapatos Pero sin media Y fácil En un abrir y cerrar de ojos Así como subimos Como la espuma Desaparecemos Porque el mensaje Que estamos tratando De transmitir No tiene una base ¿Y cuál es la base? El mensaje no tiene duda El mensaje sabemos Que es de Cristo La base Pudiéramos haber sido nosotros El recipiente Y como era Un recipiente roto Ya no podrá seguir O continuar Dando testimonio A ese propio nivel Un día estábamos En la casita de servicio De la comunidad Y llegó una persona Que notamos Que venía Bajo las influencias De la droga Y llegó allí Con sus maletas Y sus cosas Y llegó Y empezó a pedir ayuda Y empezó lo otro Y yo dije Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ahorita me dicen El pastor es él Y yo estaba por allí Cerquita Y yo ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y boom Hasta que alguien dijo Mire, el pastor Osorio Que él puede orar por usted ¿Cómo tengo entrenamiento Para manejarme Con alguien Que estaba pasando Por no poder manejar Su vida En esta área De las drogas? Bueno, lo espiritual Ahí mismo apareció Un ángel del cielo Un hermano De acá de la iglesia Que en su vida Temprana Por los golpes Que tuvo Por sus problemas De familia Por luchas La vida le dio Tan duro Que lo llevó A estos caminos De la droga Estuvo tan enredado Que fue protagonista En esas áreas Y todavía En su vida Quedan marcas Y marcas Pero hoy en día Goza De un espíritu De cambio De transformación Que él ahora Es un testimonio De haber estado Con Cristo Y ese hermanito Que Dios me lo bendiga Me salvó la vida Como pastor Llegó allí Y le dijo El otro Oye Eso que tú estás haciendo No vale la pena Por esto y por lo otro Y mira mi mano Mira aquí Mira acá Esto es lo único Que vale la pena Aquí es Jesucristo Y Jesucristo Te salva Te cambia Y te dará las fuerzas Para que todo lo abandones En su nombre Arrodíllate Ora Y le empezó Le empezó Le empezó Y el hombre Dice amén 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 Y yo decía Este es más pastor que yo Tal vez él no pudo estudiar teología Tal vez él no pudo ser pastor Pero los golpes Que la vida le dio Él permitió Un día Cuando vio la ventana De Jesús Estar con él Y ese Jesús Cambió su vida Y ahora él Con sus marcas De sus golpes Es un testimonio De lo que Cristo Puede hacer Cambiando las demás vidas ¿Te imaginas Encontrar a tantas personas Con tantos golpes Con tantos golpes Que la vida nos da Y tú no tenés Para ellos esperanza Para compartirle Pero de alguna manera Puede ser Que estos golpes Que la vida te dio Y que tú nunca Hubieses querido pasar Por ellos Hoy Te den oportunidad O ventaja Para dejarles saber A otros Que vale la pena Aceptar a Cristo Jesús Que vale la pena Andar con Jesús Que vale la pena Dar el control De nuestra vida a Jesús Que vale la pena Pedirle a Jesús Por nuestros hijos Que vale la pena Pedirle a Jesús Por nuestras finanzas Que vale la pena Pedirle a Jesús Por nuestros trabajos Y cuando la gente Él quiso Los entrenó Estuvo con ellos Los envió Les mandó El Espíritu Santo Y Pedro viene Y rompe Y predica A tantas personas Un Pedro Que no se quería salir De su círculo De su visión De quienes pueden ser salvos Y quienes no Y se para Y en el nombre de Dios Aunque tuviese limitaciones Aunque tuviese recuerdos De fallas en su vida Y de momentos de baja Porque la vida del cristiano Es así siempre Subimos Y bajamos Subimos El asunto es seguir para adelante Y cuando estamos bajando Dios nos ayuda a subir ¿Verdad? Y Él dice No, yo también Te negué Pero en tu nombre Me voy a parar Y voy a hacerlo Y el Espíritu dijo Espérate Yo quiero que sea mi testimonio Y lo toca ¿Y cuántas personas? ¿Cien? ¿Mil? ¿Tres mil? Bendito sea el nombre de Dios Porque escucharon Un testimonio vivo De alguien Que había andado con Jesús Y aunque le había fallado Jesús Todavía escogió Seguir andando con Jesús Y eso les permitió A ellos Ver realidades De que yo también En mis fallas Tengo oportunidad De volverme a levantar Que yo también En mi enfermedad Aunque tengo límites Tengo oportunidades De gozarme Yo también En mi escasez Tengo Aunque sea límites Pero tengo también Oportunidad de un día Salir de esto Veo otros que han salido de allí Muchas empresas del negocio Traen a personas Que han triunfado Para que entrenen a otros Que todavía No han triunfado Y quisieran un día triunfar El testimonio Es poderoso Cuando es real Cuando es verdadero En el momento En que usted descubra De que no es real Todo cae No porque el mensaje No sea bueno No porque sus intenciones Sean malas Simplemente es porque Usted no ha podido entender De que no hable Si no lo tiene en su corazón Porque lo peor Que podemos hacer El cristianismo Es dar de él Un mal testimonio ¿No es así? ¿Qué es lo peor Que alguien te pueda decir A tu iglesia? Oh si yo te conozco Yo conozco tus amistades Y los que están allí No, no, no Para problemas los míos Yo no quiero más problemas Que ellos Y ahí ¿Qué se hace? Bien difícil ¿Verdad? Levantar En un momento tan duro En el capítulo 8 Del libro de Hechos Aparece Evidentemente Una historia linda De un hombre Que se puso En las manos de Dios Un Felipe ¿Será el apóstol? ¿O será el otro? ¿Verdad? Este otro El evangelista Recibió experiencia De cómo es Ser llenado de Jesús Y cómo poder compartirlo Así que Llevando evangelio Se convierte En un evangelista Y en sus buenos deseos Entendió De que Dios No hace excepción de personas Y es enviado Según versículos anteriores Es enviado A muchas regiones Por ejemplo Dentro del capítulo 8 El versículo 25 Dice Y ellos Habiendo testificado Y habiendo hablado La palabra de Dios Volvieron a Jerusalén Venían de regreso No estaban en Jerusalén Cuando tú regresas ¿De dónde vienen? Y anunciaban el evangelio En muchos pueblos Samaritanos ¿Me seré testigo en Jerusalén? Ya habían predicado en Jerusalén En Judea Habían predicado en Judea Y ahora este Felipe Ya andaba Con los samaritanos Con aquellos otros Que aunque no digan Que son amigos tuyos Ni son Tus mejores relaciones Pero también a ellos Hay que llevar La palabra de Dios Y ahora Felipe Ya andaba con todas Estas personas Haciendo esa obra Llegando más lejos Ya estaba Ya era famoso También en redes sociales En su casa En su iglesia Y en las redes sociales Y ahora el Espíritu de Dios Dice Este testigo fiel Y bueno Lo quiero enviar Para una misión específica Porque necesito Llegar ahora Más lejos todavía Al fin del mundo Y el fin del mundo Para ellos Pudo haber sido El mismo Etiopía Tan pero tan lejos Algunos en millas Dicen que de Jerusalén Etiopía Posiblemente Unas 1600 millas Y esto tomaba Un viaje tan fácil De unos Depende de la velocidad De su caballo ¿Verdad? Si era A 10 millas por día Su caballo Pues usted se podía pasar 6 meses para allá Y cuando usted iba Hacia Jerusalén Todo era su vida Su vida ¿Por qué? Porque Jerusalén Estaba en lo alto En una montaña Y entonces tenía que subir Y el caballo se cansa Ahora si su caballo Camina más 20 por día Millas Pues entonces usted Va a llegar allá A mitad de tiempo En 3 meses Y después que usted Está allá Regresarse Es el mismo tiempo O un poquito más rápido Porque para abajo Todos los santos ayudan ¿Verdad? Hasta el caballo Se beneficia en bajada Miren Era un desafío Alcanzar lugares Tan distantes Sin estos recursos Que ustedes tienen En sus manos Hoy en día En sus teléfonos móviles Pero Dios dijo Yo voy a llevar El mensaje hasta allá ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque al humano Le estoy dando El privilegio a ellos ¿Y de qué manera? Buscando personas Que vivan En sintonía conmigo Y que cuando ellos hablen Los demás puedan creer Así que De alguna manera El ángel de Dios Se le acerca a Felipe En el versículo 26 Y le da la orientación Vete hasta tal dirección Hacia el sur Desciende Claro Si estamos en Jerusalén Jerusalén Por acá arriba es más alto Desciende Y en aquel camino desierto Si había muchas vegetaciones En algunos pocos lugares Y en otros no había nada Porque cuando usted va a Jerusalén Todo lo que hay es piedra ¿Verdad? Piedra sobre piedra Y cuando trae para acá Un recuerdo a alguien Le trae una piedrecita Porque es lo que más Usted encuentra Bueno En un lugarcito Donde no hay mucha vegetación Un poco desierto El otro Mira Llégate Y te voy a mandar A un lugar específico Allí vamos a encontrar ¿A quién? A el eunuco Y este eunuco El dinero que él manejaba La parte financiera Sino dar esto A este eunuco Y este eunuco Tan leal Tan fiel Escuchó del testimonio Parece De un salvador Y del centro mundial De la religión Jerusalén En la cual caemos todos Por ir a conocerla Allá vamos ¿Verdad? A él le tomó Varios meses De camino a un carruaje A otros nos tocó Muchas horas Como un cangrejo Dentro de un avión Ahí ¿Y dónde va? A Jerusalén A Jerusalén Y después En una noche entera Entra un avión ¿Y de dónde vienes? De Jerusalén De Jerusalén Ese Jerusalén Que tanto oímos hablar Desde niños Que tanto cantamos Jerusalén Mi amado hogar ¿Verdad? Allá Allá Él dijo Allá yo quiero ir Porque allí Cuando yo llegue Tal vez allí yo recibo Si es el centro El testimonio Del mundo religioso Parece un mesías Un salvador ¿Qué pasará? Bueno Yo quiero ir allá Y el hombre fue Y el hombre llega Y el hombre Está en Jerusalén Y pasa por las calles De Jerusalén Por donde Jesús Había pasado Y pasa por las orillas De los lugares Donde Jesús Había estado hablando Con personas Y pasa por lugares Donde habían enfermos Donde Jesús sanó Algunos Y nadie Le da testimonio De una vida De relación Con Jesús Que pudiera convencerlo Y la sed seguía En el corazón De aquel hombre Porque el ser humano Sin Dios Es triste lo que digo ¿Verdad? Es vacío Y el ser humano Aunque seamos pobres Con Dios Lleno Es poderoso ¿Alguien dice amén? Y él sentía Yo quiero llenar Este vacío Plata No hay problema Allá hay fondo Allá hay presupuesto Prestigio Allá me lo han dado Aunque no es mío Carruaje Tenía que ser muy buen Carruaje Para aguantar tantos meses De carretera Y un hombre tan importante No lo podían poner A viajar En el peor de los carruajes Por favor Yo creo que esas personas Etiopiaran Inteligentes en algo Y qué más Y chofer tenía De seguro Cómo ese hombre Va a manejar un caballo Tantos meses Lo de él es la finanza Pensar Pero todavía había Un vacío en su corazón No es reinado No es buen techo No es buenas recursos No es fama No es algo Que llene mi vida Porque estoy vacío Y ahí buscaba entonces Y tenía presupuesto Bueno Porque los papiros No eran baratos Alguien tenía que hacerlo El material Era bien trabajoso Y escribirlo Llevaba su dedicación Adquirirlo Quién sabe Pero él tenía Y él iba buscando Buscando Y encuentra Y ahí saías Y encuentra la profecía Y encuentra Tratado de entender Un hombre inteligente En las finanzas Pero la teología No era su área Y ahí estaba Él trabado Trabado en aquello En lo que El ángel de Dios Le indica A un testigo Fiel y verdadero Que vaya a ese lugar A una hora precisa Y un encuentro preciso Que Dios bendiga El GPS Ese es un buen Testimonio De los GPS De aquella época ¿Verdad? Se encontraron En el punto En las coordenadas Exactas Y un buen testigo Es En uno de sus perfiles Es que es una persona Muy prudente Así que no llegó diciendo ¿Qué? ¿Quieres que te explique? Llegó decentemente ¿Entiendes lo que él es? Y ahora Le dijeron ¿Cómo voy a entender? Si nadie me enseña Y le dieron la oportunidad Para que él Se montara En el carruaje Y ahora No entró Como un evangelista A la fuerza Sino que entró Como un evangelista Invitado Tras una pregunta Inteligente Pero bienvenido A alguien Con corazón abierto Le dio el espacio Y este Felipe Abriendo su boca Lleno de lo que tenía Adentro ¿Verdad? De la abundancia De su corazón Del testimonio De lo que Dios Había hecho en su vida De lo que Dios Había hecho en Samaria Hacía poco De lo que Dios Puede hacer A través de ti En tu nación Y lleno de todo ese poder Del Espíritu de Dios Como buen testimonio Predica Evangeliza Y el eunuco Apenavé dentro De aquel camino Desierto Un poquito de agua Dice Aquí Hay que cosa Agua Y que impide Que yo Sea Bautizado Es poderoso El buen testimonio ¿Verdad? Es poderoso El andar con Jesús Uno Los primeros beneficiados Somos nosotros Pero dos Verán Nuestros ojos A muchas personas También Cambiar sus vidas Hay un gozo Común en nuestra iglesia Cuando vemos Los bautisterios Que se abren Cuando vemos Que nuestra iglesia Saludablemente Crece Cuando personas Llegan cambiando Sus vidas Y deciden por Cristo Hay gozo En todos Pero mucho más gozo Hay en los que pudieron Poner un granito De arena Para que eso Sea una realidad En todo El que contribuyó Con la ganancia De un alma Para Cristo En todos Estos seres humanos Hay gozo Y decimos Que habrá una estrellita En la corona De nosotros Allá en el cielo ¿Verdad? Que gozo Y que alegría Poder ver Abrir nuestro bautisterio Yo le pregunto David ¿Podrás Subirme a la pantalla? Porque allí detrás Hay agua Y el Espíritu de Dios Que envió A Felipe En aquella ocasión Hasta este hombre De Etiopía Para predicarle El Evangelio Y un hombre Que recibió Ese Evangelio Y con toda su influencia Se fue de allí Lleno de gozo Y me imagino Que cuando llegó A Etiopía Que Dios bendiga Ese país También llegó El Evangelio De Dios A ese lugar Y ahora Él recibió El testimonio De Cristo Compartió Felipe Con el testimonio Con Él Y ahora Él recibe El testimonio De Felipe Y comparte El testimonio A toda su nación Así que recibiendo Es que damos Hoy en día Ese lugar está abierto Y preguntamos ¿Hay agua? ¿Te sientes Identificado Con la invitación De Jesús? ¿Quisieras Entrar a ese lugar Y entregar Tu vida a Él? Nadie se me vaya A ir en esta hora Porque Nuestros ojos Podrán presenciar Un acto maravilloso De alguien Que no escatimó Su temprana edad Para entregar su vida A Cristo Jesús Osmani ¿Será el nombre así? Osmani ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven para acá Osmani Osmani Es un empresario Un hombre de negocios Osmani Tiene un oficio Osmani Es un Vendedor De carros Y a Osmani Yo le pregunté Bueno, ¿y a qué te dedican? ¿Qué trabajas? Y dice Ah, pastor, fácil Yo vendo carros Y digo ¿Cómo es eso? A ver, enséñame ¿Cómo fácil es? Ah, facilito Y me enseñó En su teléfono Todos los carritos Que él sube Carros verdaderos No de juguete Y los sube Y él les pone Los números Los valores Y como su familia Tiene negocios de carros Pues él sabe Y le da continuidad Y seguimiento A los interesados Y los vende Y digo Ven acá ¿Y cómo es la cosa? Y dice Sí, mira Me enseñó Un día ¿Ve estos zapatos? Son caros Y me los compré yo Digo ¿De verdad? ¿Y cómo hiciste? Nada Me dieron comisión Me dan comisión Por acá Por vender Y me dan comisión Por allá también Los que compran Porque me ven desde chiquito Tratando de hacer algo Por la vida Yo te felicito Hermane Eres un niño Muy especial Y creo que tienes Mucho futuro por delante Estoy seguro Que Dios tiene Grandes planes Para tu vida Y me dio mucha alegría Escuchar de ti De que tú amabas A Jesús ¿Es así? ¿Crees plenamente En Jesús? Me dio mucha alegría De ti Cuando escuché De que tú querías Ser bautizado ¿Es así? Amén ¿Tú amas a Jesús? ¿Tú consideras a Jesús Como tu amigo personal? Y también hablando Con Osmani Sale la idea O surge la opción De que Osmani También llega a ser Un diácono De la iglesia Y un día Teníamos una reunión De diácono Y ¿Te acuerdas? Ese día Estudiamos un poquito ¿Te acuerdas De la lección De que hablaba? ¿Me ayudas a recordar? De la Santa Cena ¿Te acuerdas? Tocaba la Santa Cena Y los diácono Se reúnen Y él me dice Pastor Esto no Esto no es casualidad Hay un plan de Dios Porque mire Usted me está explicando La Santa Cena En esta lección Y toca en esta iglesia Santa Cena El sábado que viene Como que él estaba Entendiendo Lo que significaba ¿Verdad? Hacer en memoria De Cristo Esa ceremonia Después volvimos A abrir la Biblia Y lo veo firme En su decisión Y veo a su mamá Veo también a Michael Que lo aman Y que lo apoyan En esto Y que están listos Para que él Hoy Pueda ser parte De la iglesia Adventista De Forest City Saludos a tu iglesia Ahí hay agua ¿Crees en Jesús Como tu salvador? Iglesia ¿Algo impide Que él sea bautizado? No escuché bien ¿Algo impide Que él sea bautizado? Levantamos nuestra mano Le recibimos En el nombre De Jesús Esta es tu nueva familia ¿Viste que grande? Aquí te queremos Y yo quisiera Pedirles a los diáconos De la iglesia Si en verdad Hay futuro Para este chico Porque esta iglesia Tiene oficialmente Diáconos niños Que pasen acá al frente Y hagan el honor De reclutar A uno de sus hijos Para el servicio De Cristo Jesús Mira Mira quien está Detrás de ti Él también quiere Ser bautizado Muy bien Ahora la tarea Que le dimos Al diácono menor Es entregarle A un futuro Y potencial Ciervo y diácono ¿Verdad? Y lo otro Que te dije Que tocaba ¿Cuál era? El abrazo ¿Verdad? Estos chicos Son fantásticos Amén Que Dios bendiga Esta iglesia Mi amigo ¿Cómo estás? Queremos hoy Darte un Kimify Y darle una bienvenida Grandísima A esta iglesia Darte esa bienvenida Al cuerpo de diáconos Este es uno De nuestros Super diáconos Queremos invitarte A que engrueces A que seas Partícipe A esos Super diáconos De aquí En nuestra iglesia Gracias Queremos verte ahorita Arriba En el bautisterio Cuando tú puedas Estar con el pastor Allí Amén Bienvenido Y bienvenido Querida iglesia Vamos a disfrutar De este momento Tan especial Del bautismo Mientras Voy a estar pidiéndole A la prima Dailén Que va a pasar al frente Y ella va a cantar Para la gloria Y la honra de Dios Él y yo pasaremos A la parte de atrás Y no se vaya nadie Después continuaremos Y el pastor O el barrio Tendrá la oración final Hoy Ha de ser Una mañana Tarde ya De bendición Y de victoria A la iglesia Por decir Tendrá la oración final Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo Caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura que no acaba Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura cada día Es una aventura Cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura cada día Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura cada día Es una aventura Es una aventura cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Camino sobre el agua Si tú conmigo vas No hay nada imposible No hay nada imposible Si tú Solo tú Si tú conmigo vas Que aventura tan linda, ¿verdad? Que linda aventura El poder andar con Jesús Yo voy a invitar a los niños De nuestra iglesia Si hay algún padre Que tiene a sus niños cerquita Déjenmelo venir un momentito al frente Y si él tiene pena Venga usted también Acompáñamelo Pero es un lindo momento Para ellos Para que no esté solo Acá mi amiguito Mientras que ellos vienen Yo también quisiera ver Los familiares del niño Donde quiera que estén Por favor Pudieran venir aquí delante Para que puedan ver Con sus propios ojos Este momento tan especial En el cual Este niño Acepta a Jesús Como su salvador personal Qué lindo ver el futuro De nuestra iglesia Vengan Come on guys Aquí está el agua Aquí está el lugar Donde todos pasamos Un día Para dar testimonio De que andamos Con Cristo Jesús Y que él es nuestro amigo Especial Bien familia Este niño tiene Una familia cristiana Una familia adventista De años De mucho respeto Aquí en la comunidad de Orlando Y hoy también están Haciéndole el homenaje Y el honor Mira a tu familia allí Viste cuánto te quieren De estar contigo Porque ellos están felices De que tú has decidido Serle fiel a Jesús Y lo aceptas a él Como tu amigo personal Por eso En este lindo momento Invito a todo El que quiera acompañarnos Y se sienta Deseoso De estar cerca De este lugar Porque Dios Está haciendo Grandes cosas En la vida De los niños Y también La seguirá haciendo En los corazones De los padres Y también La hará con los adultos Dios hará Grandes cosas A través del testimonio De estas criaturas Tan especiales Que aceptan a Jesús Como su salvador personal Oramos Querido Dios En esta hora Frente a mí Tengo el privilegio De tener a un niño Que te ama A un niño Muy despierto Con mucho futuro A un niño Que sabe lo que quiere Desde temprana edad A un niño Que noté Que en su corazón Hay un temor a Dios A un niño Que le has dado El privilegio Del testimonio De su familia Que han dado En tus caminos Y gozan Del respeto De haberte sido Fiel a ti Dios Por muchos años Y ahora Pueden ellos ver Con sus ojos Que el testimonio De sus vidas En el cristianismo Están dándole Oportunidades A nuevas generaciones A que también Continúen los pasos De seguir a Cristo Jesús Ayúdanos Padre Para poder siempre Vivir Lo que hablamos Y más que nada Para poder hablar Lo que vivimos En esta hora Dios de amor Te doy gracias Por esta oportunidad Como ministro del evangelio De bautizar Osmani En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Para salvación De sus pecados Amén 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 Saludos a tu iglesia Tu familia Aquí está su mamá Aquí está Michael Aquí está su hermanita Y ella ayer preguntó Que ella cuándo Y tiene muy poquitos años ¿Cuántos añitos tiene? Tres añitos tiene Tres añitos tiene Dice que tiene tres añitos Y está aquí viendo Su hermanito Y anoche Cuando vinimos a mirar El lugar Me dice ¿Y yo cuándo? ¿Cuándo? Dice Poquito, poquito El testimonio de su hermanito Ayudará también a su hermanita A entrar al reino de los cielos Voy a pedirle al Pastor Barrio Que está con nosotros Que en esta hora Pase al frente En nuestro medio No tienen que irse Ya también los músicos Nos van a ayudar Para cantar al final Pero antes de cantar Yo hago la pregunta Pastor Barrio En su visión Para nuestra iglesia De Forest City ¿Cree usted Que el bautisterio Va a estar siempre abierto? Los Como grupo pastoral Nos hemos propuesto De que este lugar Sea un lugar Donde Cristo Siempre esté presente Y si Cristo está presente Cristo siempre está Haciendo invitaciones Entonces Nos hemos propuesto Poner el El primer sábado De cada mes Como el día De los bautismos Y puede haber personas Que estén aquí Que estén viniendo Hace mucho tiempo Y no todos tienen El mismo tiempo Que Dios llama Pero quiero decirte algo Cuando Jesús te dice Ya es el tiempo Es el tiempo Y para tu felicidad Y tu paz Es necesario Que des ese paso Es como la novia Cuando Y el novio Están dando vueltas Para casarse Y llega el momento Que hay que casarse Y no hay que Dejar pasar Ese momento Porque si no La relación se pudre Y lo mismo Pasa con Jesús Y por eso Osmani Que se está bautizando Yo estoy seguro Que nadie lo presionó Para tomar esa decisión Jesús dijo Este es el tiempo Y Osmani No se resistió Tomó la decisión Y ahí lo ven Y hoy Jesús Y hoy Jesús Lo bendice De manera especial Porque él Comienza a transitar Un camino especial Antes Jesús Estaba con él Pero ahora Comienza a entrar En la agenda De Jesús Y por eso Y por eso Hoy simplemente Quiero decirte Si ya es tu tiempo Yo no sé Yo no los conozco Pero puede haber personas Acá que ya Hoy Jesús Los está llamando Y al ver el bautismo De Osmani Están sintiendo Que ya es la hora Yo te pido Por favor Si esa es tu experiencia Si es lo que Estás experimentando Hoy No endurezcas Tu corazón Y da ese paso Porque eso asegura Tu paz Y si quieres hacerlo Entonces en el próximo mes Habla por favor A la salida Con el pastor Douglas O conmigo O con algún anciano Con alguien de acá No importa con quién Y haznos saber Y para nosotros Va a ser un privilegio Ser testigos De tu entrega al Señor Y por eso Mientras cantamos El himno final Por favor Piénsalo Y si Jesús te llama Por favor Habla con nosotros A la salida Nos ponemos de pie Las cosas que tenía Y los logros que alcancé Han dejado de tener valor Orgullo Orgullo De gran valor De gran valor Déjalo todo Y vive para él Porque para mí Porque para mí El vivir es Cristo Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pues todo lo puedo Pues todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo Y Cristo Que me fortalece Confío en ti Señor Canta conmigo Por ti Por ti Si quieres que a otros Ame Si quieres que a otros Ame De tu amor Y salvación Donde tú Donde tú me envíes Con vosso yo iré Eres la perla De gran valor Lo dejo todo Y vivo para ti Porque para mí Porque para mí El vivir es Cristo Porque para mí El vivir es Cristo Y el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pues todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque para mí Porque para mí El vivir es Cristo Porque para mí El vivir es Cristo El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pues todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si tenemos a Dios Créame Lo tenemos todo No vale nada Lo que nosotros Podamos tener En este mundo Solo Dios Amén Querido Señor Tú eres todo Para nosotros Si tenemos defectos Todavía Tenemos un montón De limitaciones Y es por eso Que te necesitamos Pero tú Te has manifestado Y has sido Todo para nosotros Y lo estás haciendo Gracias por el testimonio De Osmán Y hoy Señor En esta mañana Hemos escuchado Tu mensaje Y todos queremos Ser testigos De lo que tú haces No queremos Que nadie sea testigo De lo que nosotros Hacemos Nos interesa Que te miren A ti Señor Somos testigos Tuyos Te pertenecemos Y hoy Reconfirmamos Nuestra entrega A ti Y te quiero pedir Por aquella persona Que te está conociendo Y que hoy Tú la estás llamando Y que es necesario Que ya de su Testimonio público Para comenzar Ese peregrinaje Contigo A través del bautismo Señor Que la salida Hable con nosotros Y que pronto Muy pronto Podamos ver Esa persona Aquí en el bautisterio Bendice esta iglesia Bendicenos Señor A ti te entregamos todo Amén Bendice esta iglesia Bendice esta iglesia Bendice esta iglesia Gracias por ver el video.